¡Hola a todos! En la hora del cuento de hoy vamos a leer Érase. Cuando Érase nació, las palabras sonrieron. Érase creció y con las palabras formó frases, y con las frases formó historias. Cuentos y leyendas que convertían la más cotidiana de las situaciones en momentos inolvidables para los habitantes de aquel pueblo pequeño. A cambio, con cualquier excusa, los vecinos le regalaban nuevas palabras, palabras compuestas, esdrújulas, extrañas, como ornitorrinco o caleidoscopio, muchos sinónimos y miles de adjetivos. Y Érase siempre, siempre, las convertía en relatos que los elevaban a todos a lugares maravillosos. Pero una mañana cualquiera, cuando nadie lo esperaba, Érase dejó de hablar. El pueblo no podía creerlo, unos hablaban del fin del mundo, otros se acusaban sin saber muy bien de qué. Y el médico, como de costumbre, dijo que era un virus de 24 horas. Pero no. Dos días después, la cosa seguía igual. Silencio, silencio y silencio. Los días pasaban. Érase no pronunciaba ni una sola palabra. Está empanado, opinó el panadero. ¿Está enfadado? Preguntó el alcalde. Está indignado, aseguró la maestra. Está iluminado, sentenció el cura. Estará enamorado, dijo la abuela Guillermina, que siempre se equivocaba. Ufff, exclamaron todos. Bueno, todos no. Agapito, el músico, se quedó pensativo mirando al infinito. En el pueblo se masticaba la tensión. ¿Cómo iban a vivir sin cuentos? Nadie sabía qué hacer. Algunos salían a la calle a intentar narrar historias, pero las palabras no encajaban o no querían salir. Érase seguía en silencio, tan solo carraspeaba de vez en cuando. También probaron otras posibilidades. Algunos afirmaron que si actuaban como personajes de cuento, Érase volvería a narrar. Esto es ridículo, decían otros mientras se colocaban el disfraz. Érase carraspeaba y seguía en silencio. Deseaban regalarle palabras, como siempre habían hecho, pero solo gris, aburrimiento y tristeza rondaban por las cabezas de los vecinos. Parecía que nada podía hacerse para que Érase volviera a narrar. Hasta que Agapito, suavemente, con dulzura, comenzó a tocar las cuerdas de su gran violonchelo. La melodía entró por los oídos de Érase y por su boca salió la palabra más inesperada. Luego, cuatro palabras más. Y detrás de esas, veinte más, cien más. El pueblo entero se acercó, se arremolinó y se achuchó para escucharlo. Porque por fin Érase volvió a narrar. Y por hoy, la hora del cuento llega a su fin. ¡Hasta la próxima!